En los parlamentos anteriores lo habíamos planteado y hoy lo vemos al presidente de la nación que lo ha ratificado en la provincia de Chaco con el gobernador Capitanich. Pero lo que hemos avanzado nosotros en este parlamento, además de la energía domiciliada, es la energía para la producción. En ese sentido, más que nada la Rioja y Catamarca, donde la mayoría de sus cultivos se riega por perforación y la energía es clave. Así que pedimos que se desgrave el IVA en la boleta de energía eléctrica de la energía que se usa para la producción, que hoy está grabada con más de un 27% del IVA. Imagínense que nosotros para comprar cualquier artículo pagamos un 21% del IVA. Ahora la energía le pagamos el 27%. Entonces eso es un monto muy importante, así que el parlamento está trabajando mucho en eso. ¿Una disminución piden o el quite total? Mire, el proyecto aprobado fue el 50% de disminución. Ojalá pudiéramos ser el quite total, pero con que podamos asimilarla al IVA de la compra de las maquinarias destinadas a la producción para nosotros es importante. Por ejemplo, si usted compra una máquina para una fábrica, no paga el 21%, paga el 10,5% porque es industrial. Entonces nosotros pedimos que la energía que está puesta a la producción no se pague el 27% o más. En algunos casos llegue a ser más del 30% en impuestos. Que podamos desgravarla para que obviamente no sea tan costoso para los productores. Vicegobernadora, en cuanto a la energía doméstica, ¿cuál es la idea, cuál es el proyecto? ¿Aumentar la cantidad de kilowatts subsidiados, disminuir la tarifa? ¿Y cuál va a ser la realidad en cada una también de las provincias que compone el norte grande? Bueno, nosotros se ha avanzado en establecer la realidad que tiene que ver con los calores que sufrimos. Y eso lo ha reconocido el presidente de la nación cuando ha dicho que toda la región del norte se sufre muchísimo calor en relación a otras provincias. Entonces necesitamos que la tarifa domiciliaria sea menor. No, ellos no lo podemos plantear nosotros porque es el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía que tiene los parámetros, los montos, el diseño del plan. Ellos en los próximos días nos dijo el jefe de gabinete que va a plantear cuál va a ser el plan. Pero sí va a contemplar la cuestión climática. Así como en el sur tienen en cuenta un gas más barato porque hace más frío en las llamadas zonas frías, acá también tenemos las llamadas zonas calientes. En La Rioja o, qué sé yo, en Formos, en Santiago del Estero, un aire acondicionado ya deja de ser un, digamos, un electrodoméstico de lujo. En algunos casos donde hay personas enfermas, donde hay niños de corta edad o donde hay personas mayores, ya el aire acondicionado se presenta como un artículo prácticamente de primera necesidad. Entonces, eso tiene que tener en cuenta porque si no es imposible afrontar los costos de la energía. Y su gobernador, otro de los puntos fundamentales es justamente su propuesta para continuar presidiendo el Norte Grande, que a su vez también es como un respaldo a la iniciativa de poder fortalecer toda la región. Sí, bueno, en ese sentido nosotros estamos más que contentos y felices de que La Rioja en realidad haya podido conservar su lugar. Ante la unificación del NOA y NEA podría haberse producido una nueva elección de un presidente de cualquiera de las dos regiones, pero bueno, todo el Parlamento en pleno ha tomado la decisión de ratificarme como su presidenta y bueno, eso realmente me llena de orgullo, no en lo personal, ¿no?, sino en que nuestra provincia, si usted se fija, en relación a las 10 provincias, prácticamente La Rioja sería la más reducida en cantidad de habitantes. No quiero decir la más chica porque no la siento así, pero sí la más reducida en cantidad de habitantes y que obtenga la presidencia con la ratificación del resto de las provincias, la verdad que nos coloca en una posición muy privilegiada y nos permite seguir ayudando a los 10 gobernadores que forman parte del Consejo Regional, al presidente de la Nación, a nuestros legisladores, así que es muy importante. ¿Y si gobernador en esta reunión se sigue hablando también del cocheo bioceánico o es un tema de descartar? No, 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 al contrario, al contrario, le agradezco la pregunta porque casualmente se ratificó que va a haber una inversión de capitales chinos en el cocheo bioceánico, eso lo anunció el jefe de gabinete, Juan Manzur, y también lo ratificó el vicegobernador de Catamarca, con quien les habla que somos dos vicegobernadores que más trabajamos porque la jefe de Catamarca somos los que estamos más interesados en este tema. Esta reunión se vio jerarquizada con la presencia del jefe de gabinete, Manzur. Sobre el tema litio, la producción, hay una mirada mundial sobre este material. ¿Es posible avanzar sobre eso? Hoy se está inaugurando una fábrica de baterías en Argentina. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema y La Rioja como potencial productora? Miren, en el Parlamento de la provincia de Salta, que fue en el mes de abril o mayo, no recuerdo bien, allí todas las provincias en pleno ratificamos que vemos con buenos ojos la exploración y la explotación de litio en la República Argentina, por los beneficios que trae, por prácticamente, digamos, cero impacto ambiental y, digamos, los avances que trae para el lugar donde se explota. Nosotros tenemos ejemplos claros que no pudimos ir a ver, pero sí nos estaban invitando por falta de tiempo, en la provincia de Jujuy, donde hoy se explota el litio y eso le está permitiendo hacer muchísimas obras. Inclusive están haciendo un tren que va desde Jujuy a Tilcara, turístico, con fondos provinciales. Entonces, todas esas cosas determinan que esto va a ser un impacto a la región. Catamarca mismo, hasta hace poquito, estuvieron en Fiambalá, en Pinogasta, viendo todo el emprendimiento, el presidente de la nación y somos todos, digamos, la misma región. Seguramente La Rioja, cuando se hagan los estudios, cuando se hagan los análisis, también se va a establecer cuál es su capacidad de explotación en ese sentido y se tomarán las decisiones pertinentes. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que por ahí es que viene hoy el desarrollo de estas provincias que durante tantos años han quedado tan postergadas. ¿Cuándo será el próximo encuentro, Isa? El próximo encuentro vamos a tener la mesa ejecutiva en la provincia de Corrientes. Yo les quiero decir que la provincia de Corrientes ha sido muy, muy esperada en este Parlamento. Recordemos que tiene, digamos, un gobernador que no es del mismo signo político, por ahí del resto de las provincias, pero que han participado activamente. Entonces eso demuestra de que hoy, donde la política se presenta como por ahí con escenarios de confrontación, de pelea, de disidencia, el Parlamento del Norte Grande da el ejemplo de madurez y de poder construir en la diversidad. Son distintos partidos políticos, distintas pertenencias y todos nos podemos unificar en un solo tema que es la región. Así que en ese sentido lo vemos muy, pero muy bien en este momento. ¿Qué es el jueves? La mesa ejecutiva la vamos a hacer en Corrientes, creo que el 10 o el 12 de septiembre, y vamos a hacer en Catamarca el Parlamento del Norte Grande, que va a ser el 22 y 23 de septiembre. ¿Qué temas son los que están previstos para el tratamiento? Sí, bueno, hasta el momento tenemos sesión, está fijada la fecha para el día 18, desde el 1 de marzo, no hemos tenido ninguna modificación en ese sentido, así que vamos a ver cómo ingresa mañana el orden del día, pero hay dos temas que son muy importantes, que creo que están en la Comisión de Legislación. Uno es un nuevo régimen para los agentes penitenciarios, ese es un proyecto que ha sido enviado por el Ejecutivo de la provincia, que es un compromiso que tenemos con el Gobernador. De que podamos avanzar en regularizar, digamos, todo lo que requiere para los agentes penitenciarios. Y por otro lado, también hay un impulso de sancionar una ley, más que nada ahora, en el mes de las infancias y en el Día del Niño y todo eso, una ley para que podamos avanzar en el Parlamento Infantil y Juvenil aquí en la Cámara de Diputados, que creo que va a ser una iniciativa muy, pero muy buena. Gracias.